Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú, tú tienes siempre la última palabra dentro del amor Hoy le pido a tu ángel de la guarda que compara tan que me dé valor y arrojo en la batalla Para nada Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No te asustes señorita, nadie le ha hablado de moda Tan solo quiero ser a las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida abarra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Hoy le pido a tu ángel de la guarda que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones Y aunque entiendo que tú, tú serás siempre ese sueño que quizás está por alcanzar Hoy le pido a tu ángel de la guarda que compara tan que me dé valor y arrojo en la batalla Para nada Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No te asustes señorita, nadie le ha hablado de moda Tan solo quiero ser a las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida abarra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Ah, 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 ah Silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con heladitos Quiero ser la escova que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza